La Fundación Latin Mambo en el Oriente de Cali enseña ritmos artísticos y tradicionales a la comunidad. Además han sido campeones por cuatro años consecutivos en las categorías infantil y juvenil. También trabajan por representar la Fundación en el Salsódromo de la Feria de Cali. Reporta Alejandro Muñoz. Hola, ¿qué tal? A todos nuestros televidentes de La Voz, el noticiero de nuestra gente. Yo los saludo desde la Comuna 13, exactamente en el barrio El Poblado 2, y hoy les traigo la historia de un grupo que lleva más de cuatro años en la ciudad y ha sido cuatro veces campeón en las diferentes categorías, a nivel grupal y a nivel de pareja. Esta es la historia. La Fundación Escuela de Baile Latin Mambo está ubicada al oriente de la ciudad y busca que niños y jóvenes dediquen su tiempo libre en los diferentes bailes artísticos y tradicionales de la región. A lo largo de toda esta experiencia tan maravillosa que he tenido con este arte tan bonito que es el baile, que de hecho en mi profesión como tal, he tenido la oportunidad de mostrar toda esta cultura en diferentes países del mundo. Estamos trabajando a nivel profesional, a nivel competitivo, tanto con los niños como con los jóvenes. Y realmente ha sido un proceso muy bonito, muy productivo, porque vemos niños y jóvenes que llegan aquí a la escuela sin saber nada, sin tener ningún conocimiento de lo que es el baile, y con el tiempo vemos que el trabajo es muy provechoso. Latin Mambo cuenta con tres grupos en la categoría infantil y dos grupos a nivel juvenil, cada uno conformado por más de diez bailarines. Aquí les presentamos sus logros en cada una de las categorías. Hemos ganado varios concursos como All Dance, también nos ganamos S.B. en el primer puesto, en el segundo puesto nos ganamos Tacones y Charol, que fue en la 14 de Calima, también nos ganamos el Salsa Ladies con el tercer puesto. Tenemos la fortuna de pertenecer a la escuela de baile Latin Mambo y haber ganado en el Mundial de Salsa 2016 parejas cabalés amateo estilo caleño. También nos contaron sobre sus próximas presentaciones. A nivel juvenil nos estamos preparando para lo que es el Salsódromo, que se harán las audiciones el 22 y 23 de julio, donde esperamos con el trabajo, obviamente, hacer parte de lo que va a ser la Feria de Cali. Y a nivel infantil, pues, cada mes hay competencias. Tenemos lo que es el Salsa Kiss ahorita el otro mes y nos estamos preparando para eso. Pero como todo tiene disciplina, nos contaron sobre sus jornadas de ensayos. Realmente las competencias conllevan a un esfuerzo totalmente máximo, el 100%, casi el 200%. Entonces eso nos genera prácticamente ensayos de lunes a viernes, incluso sacrificando hasta los mismos domingos. Y estamos con los integrantes de Latin Mambo y les vamos a preguntar para ellos qué significa el baile en su vida. Buenas tardes y cuál es tu nombre. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Caicedo y el baile es para mí, es donde yo expreso mi personalidad. Y por acá, buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es David Bernal. El baile para mí es un espacio donde me puedo liberar esporádicamente del estrés que cargo diario. Y con este grupo talentoso de bailarines, yo me despido desde el Poblado 2 al oriente de la ciudad. Informo Alejandro Muñoz para La Voz, el noticiero de nuestra gente. Compañeros, sigan en estudio.